Hey yao, desde el país de las cinco estrellas, una vez más, dímelo capo, yeah 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 D-90 y Sammy baby, baby, conmigo hoy tú te vas, hoy te voy a explorar, hoy te voy a tocar Baby, conmigo hoy tú te vas, baby, conmigo hoy tú te vas, hoy te voy a explorar, hoy te voy a tocar Baby, conmigo hoy tú te vas, ya deja ese cabrón que te trata mal, ya dile que el tiempo de él se acabó, que ahora soy yo el que te da calor Baby, conmigo hoy tú te vas, ya deja ese cabrón que te trata mal, ya dile que el tiempo de él se acabó, que ahora soy yo el que te da calor Si te llamas solo, pillea, apague el cel que nos vamos en guerra, hoy te voy a hacer sentir como doncella, una mujer tan bella Me encanta tu mirada, tan radiante como estrella, cada vez que la conquisto me enamoro más de ella Llévame contigo de donde habita mi doncella, y tú eres esa dura que cada día tan más bella Opaca para él, brillante para mí, él no sabe que esa mar, peba, es un infeliz Ahora está conmigo, diamante de rubí, bienvenida al amor, solo un hombre para ti Entre rosas, cocteles, disfrutando los moteles, nadie como ella dispuesta para mí Haciéndote el amor entre velas y cocteles, cogiendo la pasión, mami, de principio a fin Baby, conmigo hoy tú te vas, ya deja ese cabrón que te trata mal Ya dile que el tiempo de él se acabó, que ahora soy yo el que te da calor Baby, conmigo hoy tú te vas, ya deja ese cabrón que te trata mal Ya dile que el tiempo de él se acabó, que ahora soy yo el que te da calor Y dile que él murió desde el día que me viste, que ahora por la noche soy yo el que te desviste Que rico me envolviste, que rico me lo hiciste, con ganas me comiste, beba, en este te luciste Y bésame la boca como tú lo sabes hacer, envuélveme en tu piel, beba hasta el amanecer Que rico la pasamos esa noche en el motel, me tienes a tu pie, son te tragos de coctel Y muévete despacio y llévame a la luna, tú eres mi riqueza mami, tú eres mi fortuna Y nadie que te iguala, la compré siempre en mala, tú eres mi Antonelli y yo por siempre tu divala Y tú eres esa dura, sin espada ni armadura, tú me llevas a la altura, en noches de aventura Este hombre que te jura y siempre te asegura que solo vivo para ti y me encantan tus figuras Si te llamas solo pillea, apague el cel que nos vamos en guerra Hoy te voy a hacer sentir como doncella, una mujer tan bella Si te llamas solo pillea, apague el cel que nos vamos en guerra Hoy te voy a hacer sentir como doncella, una mujer tan bella Baby conmigo hoy tú te vas, ya deja ese cabrón que te trata mal Ya dile que el tiempo de él se acabó, que ahora soy yo el que te da calor Baby conmigo hoy tú te vas, ya deja ese cabrón que te trata mal Ya dile que el tiempo de él se acabó, que ahora soy yo el que te da calor Baby conmigo hoy tú te vas, ya deja ese cabrón que te trata mal Ya dile que el tiempo de él se acabó, que ahora soy yo el que te da calor Baby conmigo hoy tú te vas, ya deja ese cabrón que te trata mal Ya dile que el tiempo de él se acabó, que ahora soy yo el que te da calor Y ya deja ese cabrón que te trata mal Ya dile que el tiempo de él se acabó, que ahora soy yo el que te da calor